El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer un comparativo de mayo de 2019 a mayo de este año sobre 26 delitos de alto impacto que se registran, que se van documentando en Puebla. Las carpetas de investigación de narcomenudeo crecieron un 113 por ciento. El problema del consumo de drogas y por ende de la venta, del abasto del mismo en su modalidad de narcomenudeo es brutalmente impresionante. El feminicidio creció en un 12 por ciento y la violencia familiar en un 7 por ciento, sobre todo en estos meses de cuarentena. Por otra parte, los delitos que disminuyeron de manera significativa son secuestro un 88 por ciento, robo a transportista un 66 por ciento, robo de autopartes 60 por ciento, también el robo a transporte se redujo en el último año, mayo-mayo, 54 por ciento. Puebla ocupa cinco posiciones debajo de la media nacional que estamos en el lugar 22, es decir, en los 11 estados con menor incidencia delictiva.